y arranca tu primer ciclo menstrual veamos, mira vamos a agrandar esto ¿qué ocurre acá? yo sé que esto ya lo has visto en gineco, ¿no? ciclo menstrual, un ciclo menstrual normal pero ahora vamos a ir mucho más a fondo de este ciclo menstrual, vas a conocerlo más hoy día te vas a conocer, vas a ver de verdad, los balones también se van a conocer hoy día muy bien, vamos, mira día 0, día 14 día 28, digamos que regular ¿ya? vamos pregunta, a ver, recuerda ¿quién domina en la primera? ah, te acuerdas el ciclo, ¿no? el eje, hipotálamo hipófisis ¿correcto? y acá está la gónada, que en este caso estamos hablando del ovario ¿quién es el que viene acá? ¿quién es el que lo estimula? la GNRH, ¿dónde se produce la GNRH? chicos, ¿dónde se produce la GNRH? nuclear 4 del hipotálamo oye, no te olvides, ¿sabes? la hipófisis te va a dar lo que es la FCH y LH y este ovario te va a dar estrógenos y progesterona ¿estamos de acuerdo? el eje, hipotálamo, hipotálamo, hipotálamo y hipotálamo ¿sabes? GNRH, no te olvides que se produce el nivel del nuclear 4 pregunta, ¿cuál es la característica de la secreción de GNRH? ¿cómo debe ser la secreción de GNRH? pulsátil correcto, muy bien debe ser pulsátil si la pulsatilidad es muy rápida va a estimular para que produzca FSH o LH si es muy rápida chicos LH LH si la pulsatilidad es muy lenta estimula la producción de FSH ¿estamos de acuerdo? muy bien listo doctor vamos ¿quién domina en la primera mitad? si hablamos de la FSH y LH en la primera mitad, mira con rojito voy a dibujar a la FSH y con negrito a la LH ¿quién domina en la primera mitad del ciclo? FSH o LH? FSH ¿quién domina en la segunda mitad del ciclo? LH ¿correcto? muy bien vamos doctores ¿hay dos picos de FSH o no? uno dos pregunta, ¿para qué sirve el primer pico de FSH? ¿para qué sirve? para chapar mira, estamos comenzando de tu puldo folículo primordiales que tú tenías ¿no? con ese primer pico de FSH lo que hace es captar 5 a 15 folículos primordiales el primer pico de FSH capta 5 a 15 folículos primordiales ¿estamos de acuerdo? muy bien ahí está pues ahí está la folícula de primera vez son captados 5 a 15 oiga doctor ¿acaso yo voy a vilar 5 a 15? no pues capta 5 a 15 y selecciona a uno solo para eso sirve este primer pico de FSH ¿ya? pues se tiene 400 mil pues un montón para gastar ¿ya? muy bien doctor ¿chapó a uno? sí aquí está lo voy a agrandar ahí está esto que te acabo de dibujar esos cuatro cositas son los ovocitos primarios ¿en qué fase están? chicos ¿en qué fase están? ¿quedó cuando nació? diploteno 1 de la profase 1 de la meiosis 1 ¿sí o no? ¿correcto? oiga doctor ¿y qué no? no cambia igualito en toda la mitad de la primera mitad del ciclo no cambia en la primera mitad del ciclo chicos el ovocito no cambia hasta la ovulación hasta justo antes de la ovulación el ovocito se queda en ovocito primario diploteno 1 de la profase 1 de la meiosis 1 ¿estamos de acuerdo? muy bien ¿a este cómo se llama? ¿qué era este? las células foliculares planas ahí está ¿cómo se llama esto chicos? folículo primordial ¿no? folículo primordial ya regreso a tu diapas ahí está tu folículo primordial ahí está mira tu ovocito primario diploteno 1 de la profase 1 y tu célula foliculares planas listo qué bonito ahí está tu folículo primordial ya seleccionaste 1 ¿qué va a ocurrir? miren cómo el folículo o las células foliculares cambian de forma ahora son células foliculares cúbicas ¿correcto? ¿el ovocito ha cambiado el ovocito? ¿cambiará? no no cambia miren sí igualito chicos aparece acá una zona rojita que antes no estaba ¿cómo se llama esa zona roja? la zona pelúcida la zona pelúcida tres funciones de la zona pelúcida primero ¿qué es zona pelúcida? la zona pelúcida primero definición es una capa de glicoproteínas segundo dato ¿quién lo produce? lo produce lo produce las células foliculares ¿ahora cómo se llaman? ¿planas? no células foliculares cúbicas y el ovocito los dos lo producen tanto el ovocito primario diproteón 1 de la profesa 1 de la meiosis 1 como las células foliculares cúbicas se encargan de la producción de la zona pelúcida esa línea roja que ves ahí ¿estamos de acuerdo? ¿qué es la zona pelúcida? es una capa de glicoproteínas nada más muy bien doctor ¿y para qué sirve la zona pelúcida? tres funciones primera función evita la implantación en un lugar diferente al endometrio ¿correcto? evita que este nuevo producto que se está formando se implante en un lugar diferente a el endometrio o a la cavidad endometriaria primer dato segundo dato ¿cuál es la otra función? evita que este óvulo o este ovocito sea fecundado por un espermatozoide diferente al humano ¿si a quién permite que este o sea porque este puede ser de repente fecundado por otra especie ¿ya? el que evita que sea fecundado por otra especie es la zona pelúcida ¿estamos de acuerdo? y tercer dato tercera función la zona pelúcida también una vez que ha sido fecundado este ovocito la zona pelúcida una vez que ha sido penetrada la zona pelúcida la zona pelúcida se vuelve rígida evitando así que se fecunde por otro espermatozoide ¿estamos de acuerdo? pero a veces se equivoca a veces puede haber una doble fecundación puede llevarte a un parto gemelar o puede llevarte a una patología en obstetricia que ya la viste ¿qué pasa si yo tengo un ovocito que está lleno con dos espermatozoides? ¿cómo se ve esa enfermedad? es la tercera causa más frecuente de hemorragia en la primera mitad del embarazo mola mola ¿estamos de acuerdo? mola ¿qué tipo de mola sería? ¿completo o incompleta? ¿completo o incompleta? incompleta porque hay material tanto materno como paterno ¿correcto? la completa es cuando solo el material paterno o materno paterno ¿no? no hay material materno muy bien eso es obstetricia vamos a seleccionar aplicación clínica miren esa es la zona pelucida esas son sus funciones eso es la zona pelucida y esos son los que lo forman doctor pero este tiene que seguir su camino ¿sí? miren chicos son las mismas células foliculares redondas o no ¿cúbicas o no? ¿sí? pero miren acá hay uno dos tres cuatro cuando ya aparece dos o más niveles de células foliculares cúbicas chicos cambió de nombre ya no se le llama el folículo primordial ¿ahora cómo se llama? folículo primario entonces ¿cómo se define un folículo primario? es aquel folículo que tiene dos o más capas de células foliculares cúbicas y a esas nuevas células foliculares cúbicas que tiene dos o más capas cambia de nombre también ¿cómo se le llama ahora? la capa granulosa a esta capita de acá que se ha formado nueva se llama la capa granulosa doctor ¿y el lobocito cómo está? sigue diploteno 1 la profase 1 de la meiosis 1 ¿correcto? sigue siendo el ovocito primario miren tu esquemita miren este es el folículo primordial ¿no? acá hay dos o más capas dos o más capas ¿cómo se llama esto? folículo primario que bonito doctor tiene que seguir su camino ¿sí? mira sigue la flecha negra pa por acá folículo secundario ¿cómo se define cuando un folículo será secundario? chicos las células foliculares cúbicas que ahora se llama capa granulosa sigue mitosis sigue multiplicándose tanto se multiplica para afuera que deja un hueco en el medio cuando aparece ese hueco en el medio se le llama antro folicular y una vez que aparezca por más pequeño que sea ese huequito cambió de nombre ahora se llama folículo secundario entonces ¿cómo se define un folículo secundario? es aquel folículo que aparece un hueco en el medio un antro folicular y generalmente el primer antro folicular suele ser de forma semilunar como vemos ahí ¿dónde está el único cambio? no te dije que está en alta mitosis así como está en alta mitosis esta célula folicular es cúbica bueno ya capa granulosa se va a especializar y de la capa granulosa va a formar otra capa mira capa granulosa la capa TK capa granulosa son las células que quedan más adentro y las más externas capa TK mejor aún la capa TK se divide en dos la externa y la interna funciones ¿cuál es la función de la capa TK? externa función de sostén simplemente se fija en el estroma ovárico para que no se caiga porque no se ovule está bien fijado ahí ¿estamos de acuerdo? función de la capa TK externa función de la capa TK interna tiene función hormonal producción de andrógenos producción de andrógenos la capa TK interna la capa granulosa ¿cuál es su función? es captar a los andrógenos que le da la TK interna para que esta capa granulosa produzca estrógenos mediante que encima la aromataza la aromataza de la capa granulosa lo que hace es captar los andrógenos de la capa TK interna para convertirlos en estrógenos ¿ya chicos? esa es la función de la capa granulosa o sea, al final ¿quién produce estrógenos? granulosa ¿quién produce andrógenos? TK interna ¿la TK externa para qué sirve? chicos simplemente sostén se fija nada más ¿correcto? muy bien listo pregunta hablando de estrógenos ¿cuáles son los estrógenos de la etapa reproductiva? ¿cómo se llama? estradiol ¿cómo se llama el estrógeno de la posmedopáusica? estrona ¿y el estrógeno de la gestante? estriol no te olvides estriol ¿ya? muy bien doctor mira, mira ponemos el esquemita ahí está mira que bonito aparece un huequito en el medio y todas las células foliculares alrededor de ella ¿estamos de acuerdo? folículo secundario y mira cuando el antro folicular es tan grande que desplaza al ovocito hacia un lado cambia de nombre folículo terciario también llamado folículo de Graf ¿correcto? el folículo terciario es aquel folículo que tiene un antro folicular tan grande que desplaza hacia un lado al ovocito primario mira, estamos ya cercano al día 14 ¿no? estamos cercano al día 14 ¿sí o no? ¿cómo está el ovocito? ¿en qué fase se está quedando? sigue siendo diploteno 1 y la profase 1 de la meiosis hasta por osmos si te va a entrar eso ¿ya? muy bien entonces ahí está tu esquemita mira que bonito ahí está gran antro folicular que desplaza al ovocito acá hay una estructura el cúmulo óforo cúmulo óforo es un cúmulo de células doctores que están encima del ovocito primario en dipoteno 1 de la profase 1 de la meiosis 1 doctor ¿y cuál es la función del cúmulo óforo? nutrición nutre a el ovocito primario la función del cúmulo óforo ¿correcto? la función más importante a este folículo terciario también llamado folículo de graf muy bien chicas recién estamos en la primera mitad del cúmulo por si acaso doctor todo eso hago cada mes todos los meses haces eso ¿te das cuenta? luego dicen porque paran de empezar ¿no? muy bien entonces oiga doctor ya estoy cercano mire mire yo voy a ovular sí pues ya vas ovular te falta poquito pero tu ovocito todavía sigue ahí en el ovocito primario dipoteno 1 de la profase 1 de la meiosis 1 doctor ¿qué hora? ¿qué pasa? primero acuérdate esto hablando de estrógenos voy a poner en rojito lo que son los estrógenos y en negrito lo que es la progesterona ¿ya? ¿quién domina en la primera mitad del ciclo? ¿estrógeno o progesterona? estrógeno ¿quién domina en la segunda mitad del ciclo? progesterona ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ya mira mira chicos esa lógica por favor esta FCH chicos es hormona estimulante folicular su primer pico ¿para qué servía? vamos chicos ¿para qué servía? para agarrar 5 a 15 folículos ¿sí o no? lo chapaba y seleccionaba uno de ellos doctor pero ahí no quedaba la cosa este folículo primordial tenía que seguir su desarrollo por eso está acá pues el FCH este FCH que está acá en la primera mitad para eso sirve para el desarrollo del folículo por eso se llama hormona folículo estimulante ¿ok? oiga doctor ¿y cuál es el producto de la teca interna? andrógenos y la teca discúlpame y la granulosa ¿qué hace con esos andrógenos? forma estrógenos ahí está pues por eso hay estrógenos en la primera mitad del psiqui ahí está por eso es oiga doctor acá falta un pico el pico de FCH ¿para qué sirve este segundo pico de FCH? para hacer una gran estimulación a la capa granulosa por ende si hay una gran estimulación de la capa granulosa ¿qué va a haber bastante? chicos ¿qué va a haber bastante? estrógenos un pico de estrógenos mira cómo está este pico de estrógenos ¿y para qué sirve este pico de estrógenos? mira hay un pico de FCH este pico de FCH hay una gran estimulación a nivel de la capa granulosa eso estimula ¿no? para que haya un pico de estrógenos ¿y qué hace el pico de estrógenos? genera un pico de LH ¿y el pico de LH ¿qué va a hacer? ahí está el pico de LH aquí está ¿qué hace? ovulación el pico de LH es el que llega a generar la ovulación o sea pero antes de eso ¿qué hubo? pico de FCH estimula grande estímulo el segundo pico de FCH estimula a la capa granulosa la capa granulosa hace que genere un pico de estrógenos el pico de estrógenos estimula a la LH el pico de LH y el pico de LH estimula la ovulación ¿ok? oye Voto pero yo tengo que ovular ya pues pero ¿qué cosa voy a ovular? chicas acá justo chicas justo mira digamos que acá vas ovular ¿no? justo 12 a 24 horas antes de la ovulación 12 a 24 horas antes de la ovulación retoman la meiosis 1 recién ahí y todos los meses hacen lo mismo todos los meses hacen eso 12 a 24 horas antes de la ovulación retoman la meiosis entonces agrandamos esta imagen mira mira agrandamos esto ahí está mira ¿quién está célula? ovusito primario ¿en qué fase está chicos? diploteno 1 de la profase 1 de la meiosis 1 ¿correcto? muy bien comienza o termina la meiosis 1 ahí está el ovusito primario ¿cuál es el producto de la meiosis 1 chicos? ovusito secundario ahí está ovusito secundario y el primer cuerpo polar el producto de la meiosis 1 estamos a 12 a 24 horas antes de la ovulación retoma la meiosis 1 termina su meiosis 1 dando como producto ovusito secundario y el primer cuerpo polar y este ovusito secundario inicia la meiosis 2 ¿verdad? meiosis 1 y este arranca la meiosis 2 y acá le voy a poner así continuará ¿cómo que continuará doctor? ¿no termina la meiosis 2? chicas ustedes no terminan todos los meses no terminan la meiosis 2 ¿qué doctor? o sea ¿arranco la meiosis 2? sí arranca la meiosis 2 se llere su ovusito secundario sí doctor ahí tengo que decir profase, metafase, telofase, anafase diacinesis de la meiosis 2 sí ¿pero en qué fase te quedas? metafase 2 de la meiosis 2 chicas y eso es lo que ustedes ovulan entre comillas cada mes ustedes ovulan ovusito secundario en metafase 2 de la meiosis 2 todos los meses hasta que llegue el 14 de febrero ¿no? y por un tema de amor no lo sé ¿no? ocurre la fecundación y solamente con la fecundación pueden terminar su meiosis 2 o sea ¿de quién necesitan chicas? de los varones ¿correcto? necesitan de los varones para terminar su meiosis 2 no se preocupen luego voy a decir cuando necesitamos de ustedes ¿ya? vamos tranquila no se sienta mal la meiosis 2 chicas entonces no termina la meiosis 2 ¿estamos de acuerdo? tienen que necesitar necesitan de la fecundación para que terminen su meiosis 2 ¿se entendieron? ¿si chicas? entonces acá ¿qué cosas están ovulando? un ovusito secundario en metafase 2 de la meiosis 2 eso es lo que votan o que oculan entre comillas cada mes chicas cada mes a menos que haya coito y fecundación ¿estamos de acuerdo? muy bien qué bonito doctor ¿me estoy conociendo más? listo pregunta ahí nomás dime pregunta doctor ya hago que boté mi ovusito secundario en metafase 2 de la meiosis 2 qué bonito pregunta ¿cuánto tiempo dura? ¿cuánto tiempo de vida tiene este ovusito secundario? ¿cuánto puede vivir? ¿cuánto vive chicas? chicos vamos le hiciste gíneco salgo de gíneco 24 horas chicas su ovusito secundario solo vive 24 horas y alguien me puede decir oh doctor me está tomando el pelo ¿por qué? ¿se acuerdan de ese método de ritmo? ¿sí? en el cual decían que no es un método no es un método conceptivo ¿no? ¿ya? te dicen ¿no? día 14 tú eres regular tenés cuidado 3, 4 días antes y 3, 4 días después no veas a tu flaco te olvidas de él ¿sí o no? eso es lo que dice ¿no? esa es la regla doctor pero usted me está diciendo que mi opulo mi ovusito secundario metafasado de la anillosis 2 solo vive 24 horas ¿sí o no? si vive 24 horas doctor ¿y esta chance de acá? ¿por qué es? no es por ti ¿por quién es? por el varón ¿cuánto vive el espermatozoide? 72 horas uno dice 3 a 4 días ¿estamos de acuerdo? por él es que puedes darle más chance no sé que en el día 11 día 12 no, todavía falta el día 14 no, no, no su espermatozoide puede estar en tu aparato genital viviendo sanito y coleando feliz hasta que esperes que tú ovules y fecú ¿estamos de acuerdo? ¿sí? acá muy bien listo pues ya sabes porque ¿ya? oye doctor hemos comenzado desde el periodo embrionario fetal pausa todavía he hecho una pausa todavía respiratoria como darle tiempo ¿no? y luego inicia reinicia la meiosis y todavía ni siquiera así nomás tiene que abarcar el primer paso chicos ¿qué pasa todo esto? todos los meses haces esto todos los meses captas 5 a 15 chapas uno de ellos seleccionas todavía seleccionas folículo primario secundario terciario 24 horas antes recién ovulación ¿se entiende? ¿sí? mira, mira gatito gatito pregunta por lo tanto si todos los meses estoy tomando folículos primordiales ¿están chapando los folículos primordiales o no? 5 a 15 ¿sí? pregunta ¿cuándo se formó ese folículo primordial? ¿cuándo se formó ese folículo primordial chicos? ¿cuándo se formó? acá está tu folículo primordial antes que nacieras o sea mira tu etapa embrenaria fetal naciste ya tenías folículos primordiales tu pausa respiratoria y cada mes chapas un pedazo un grupo de ellas un grupo de ellas un grupo hasta tu última pregunta ¿la menopausia a qué edad promedio se da? pregunta ¿quiénico? 50 años ¿no? 45 a 55 promedio 50 años muy bien digamos la última vanita y la última ciclo menstrual el último bocito que vas a botar pregunta ¿ese folículo primordial que comenzó este ciclo ¿cuándo se formó? acá dime ¿cuántos años ha pasado? 50 años ¿no va a ser viejito? va a ser viejito ahí está la razón por la cual chicas cuando ustedes aumenten su edad la probabilidad de generar problemas genéticos problemas malformaciones deformaciones disrupciones displasias es mucho mayor ¿estamos de acuerdo? porque su bujénice ustedes lo iniciaron antes de que ustedes nacieran en cambio el varón ¿a cuánto tiempo hacemos el prematogénesis? 64 días nuevecitos ¿ya? muy bien muy bien ¿estamos de acuerdo? ¿si? acá esa es la idea chicos todo tiene explicación si te das cuenta en las ciencias básicas vamos muy bien